Muy buenas compañeros, bienvenidos a Wall Street Wolverine y hoy os traigo una noticia muy pero que muy de actualidad de esta misma mañana. Bueno, nos centramos más o menos anoche de esta decisión de la empresa Horizon y es que Horizon ha decidido dejar Cataluña y se viene a Madrid. En el vídeo que hice analizando las consecuencias que podría tener una hipotética independencia de Cataluña ya dije que podría estar ahí el peligro de una fuga de empresas. Y aquí tenemos el primer movimiento de una empresa que ante esta incertidumbre que tenemos actualmente ha decidido abandonar Cataluña. Como muchos sabréis, Horizon cotiza en bolsa y la verdad que ha sido curioso el movimiento que ha tenido la bolsa ante esta noticia. Ayer, ante los rumores de todo esto, bajó un 4,28% pero hoy al confirmarse todo esto ha subido un 13%, incluso esta mañana ha llegado a subir casi un 27%. También cabe mencionar que Horizon maneja unas cifras de un activo más o menos de 40 millones de euros, un poquito más, y una capitalización bursátil de 61 millones de euros aproximadamente. Bueno, os dejaré por aquí el comunicado que ha dejado Horizon dando explicaciones sobre este cambio de Cataluña a Madrid y según ha dicho, es por mantener una mejor relación con sus inversores y optimizar esa relación. Bueno, digamos que camuflar un poquito la realidad. Pero como os digo, es totalmente normal que haya empresas que se planteen este cambio debido a la situación de hostilidad que hay en Cataluña y la incertidumbre que hay con el futuro que puede haber en Cataluña. No hay nada más peligroso para una empresa que no saber cómo se va a mover el entorno en el futuro. O sea, el entorno te puede comer, te puede comer y muchas empresas ante esta duda prefieren asegurar e irse de Cataluña. También hay que tener en cuenta la delicada situación que están pasando en bolsa también el Banco Sabadell y la Caixa. Como os digo, fruto de esta incertidumbre que hay con esta hipotética independencia catalana. Llamativo también que las empresas que más han caído en la sesión de hoy de bolsa han sido el Banco Sabadell, la Caixa e Inmobiliaria Colonial. Tres empresas catalanas. Y ante todo también hay que comentar algo muy peligroso que se está cociendo un poquito, que se ve en las redes. Y es que hay personas que enfadadas ante esta situación de independencia de Cataluña están sacando su dinero de la Caixa y su dinero del Banco Sabadell. Un error, un error que no podemos cometer, porque esto hecho por un gran número de personas podría desembocar en una crisis financiera y montar un corralito. Y de verdad os lo digo, no es nada inteligente sacar dinero de un banco catalán porque se quieran independizar. O sea, no es nada positivo. Si esto se hace de forma masiva, seguramente todo esto nos salpique a la cara. Básicamente porque si esto se hace de forma masiva, esto nos salpica a todos. O sea, no solo jodería al Banco Sabadell o a la Caixa, ¿no? Nos jodería absolutamente a todos tengamos el dinero en la Caixa o no. Nos jodería, pero a todos, a todos. Habrá que ver qué ocurre en los próximos meses. Si esto es un caso aislado o tiene continuidad. Pero ojito, ojito, porque ya durante este año el saldo de entradas y salidas de empresas en Cataluña es negativo. Se han ido 68 empresas de Cataluña. Así que nada chicos, quería traeros esta noticia que me ha parecido interesante. También comentaros lo que está pasando con los bancos catalanes, que están siendo muy castigados en bolsa con la incertidumbre que hay en Cataluña. Pero bueno, como os he dicho, habrá que ver qué ocurre en el futuro, porque esto ante todo es incertidumbre. Está todo en el aire, no se sabe lo que va a pasar y está todo un poquito ahí difuso. Una situación que como os he dicho no es nada, absolutamente nada positiva para la economía, ni española ni catalana. Estamos haciendo un poco el gilipollas y estamos retrasando una recuperación económica que parece que no va a llegar nunca. Pero bueno chicos, poquito más. Dejadme en los comentarios qué opináis sobre la noticia. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido interesante. Un abrazo enorme, muchísimas gracias por todo el apoyo. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.